...de la antena para transmisiones de televisión. Llegarán a los hogares argentinos... ...un día de gloria y de felicidad. En el noroeste existe la provincia geográficamente más pequeña de Argentina, donde reside la Cuarta Universidad del país, fundadora del primer canal de aire de Tucumán, Canal 10. Hasta mediados de la década del 60, las noticias y la actualidad se leían o se escuchaban, pero igual se palpitaba el entusiasmo por encender el centenar de televisores que ya había en Tucumán. Por ese entonces, no había personal técnico especializado y la universidad decidió crear una comisión organizadora que, entre otras cosas, fue la responsable de formar y seleccionar a los futuros técnicos del canal. La primera tanda de personas que iban a entrar se presentaron como mil personas, seleccionaron 150 personas para hacer el seminario que iba a formar a la gente del Canal 10. Y después de hacer el seminario y de tomar los exámenes correspondientes, resultó elegida entre las 50 personas, más o menos, que son las que dan inicio a Canal 10. Resolvió también que la sede de la televisora universitaria se instalara en el predio del Instituto Cine Fotográfico de la UNET. Sin embargo, la construcción del novedoso y futuro edificio se demoró. El rector Birla ordenó entonces que se bajara desde el Cerro San Javier un concept que albergara provisoriamente a la televisora universitaria. Así, junto a la magia de la televisión, se logró cumplir con el objetivo impostergable de poner en marcha el nuevo canal universitario. El objetivo final de una televisora es educar. Educar mediante la información, mediante la transmisión de valores individuales y sociales positivos y también mediante la sana distracción. Apenas unos minutos pasadas las 8 de la noche, un 9 de julio de 1966, desde un galpón, pero con mucho esfuerzo y preparación por detrás, se encendía la primera transmisión televisiva de Tucumán. ¡Suscríbete al canal!